El principal riesgo de tener elevado el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Hay ciertos factores que incrementan el riesgo de padecerlas. Algunos no son modificables como nuestra edad o los antecedentes familiares. Sin embargo, hay otros sobre los cuales podemos actuar si mantenemos una dieta o un estilo de vida saludable y además practicamos ejercicio físico con regularidad. Dimecol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10, el extracto de cardo mariano, así como la levadura de arroz rojo y también fitoesterones vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Dimecol Forte de Mundo Natural, de venta en parafarmacias y tiendas especializadas en el 91-446-0000 o en www.parafarmaciamundonatural.es Paloma Tejero hacía referencia a su presidente nacional, Alberto Núñez Feijó, al coste electoral que puede tener para el figura, sobre todo entre sus varones territoriales, a los que está dejando los pies de los caballos. Y ahora ya también estamos hablando de OZ y COZ, de este asunto de la sedición y de lo siguiente que ya le está exigiendo Junqueras, el delincuente Junqueras, yo le llamo siempre delincuente porque está condenado por el Supremo, aunque luego le haya indultado el gobierno de la nación, o mejor dicho, su presidente Pedro Sánchez, que es toda la malversación también, que lo vaya mirando. Pero les ha condenado, digo, a la muerte a sus varones, al extremeño, al castellano manchego, al aragonés, en las próximas municipales. Bueno, sí, y a los 179 municipios madrileños que también tienen agrupaciones socialistas y muchos alcaldes que evidentemente... Que la Comunidad de Madrid, aunque parezca mentira, tiene también algún que otro alcalde socialista, no todo es azul. De momento. Bueno, de momento. De momento sí. Sí, lo cierto es que Pedro Sánchez ha radicalizado tanto su discurso y ha radicalizado tanto sus posiciones que, bueno, algunos ya que tenemos unos cuantos años decimos que quedó del Partido Socialista, ¿no? Pues evidentemente todavía quedan algunos socialistas de bien y nuestro presidente Feijóo esta mañana un poco apelaba a ese socialismo, ¿verdad? Sensato, moderado, que cree en el interés de España por encima de los intereses personales. Ahora tenemos un presidente que, bueno, su único objetivo es permanecer en el sillón cuanto más tiempo mejor, que se ha arrodillado ante el independentismo y que ha demostrado que todo vale para permanecer donde está. Él es capaz de, bueno, pues de indultar, es capaz de cambiar las leyes para que el castellano no sea la lengua vehicular, si así se lo solicitan sus socios independentistas. Es capaz, bueno, de declarar un atentado contra la unidad de España como una, bueno, una chiquillería, ¿no? Como casi prácticamente lo está denominando como si esto fuera una travesura infantil y, bueno, si hay que acabar con el delito de sedición, pues se acaba. Todo vale, todo vale en este, bueno, en este tira y afloja que tiene con sus socios de gobierno que le permiten mantenerse ahí. Y, bueno, tenemos, al fin y al cabo, pues la única alternativa seria que tiene este país para sacarnos adelante es Núñez Feijó, es el Partido Popular, que ya ha demostrado que tiene experiencia de gestión, que sabe, que sabemos salir de las crisis porque no es la primera vez que nos toca enfrentarnos a una. Y yo creo que el discurso de Feijó esta mañana ha sido brillante, ha sido un discurso moderado, ha sido un discurso centrado y llamando un poco, pues, al diálogo, al consenso, a la cordura en un momento muy delicado para España y del que solamente nos puede sacar el Partido Popular, como ha hecho en otras ocasiones. Está claro. Perdonad porque os he dicho, por línea interna, que me prepararéis, Pilar Alegría, pero antes, antes, os voy a pedir el otro corte que tenemos de Santiago Abascal, que es verdad que antes lo había anunciado. Vamos a intentar hacer las cosas por su orden, que siempre es mejor, donde, entre otras cosas, anunciaba algunas de las medidas o de las exigencias de las posiciones que va a adoptar su partido político y al final de ese corte, que dura aproximadamente dos minutos, es donde anunciaba la convocatoria de esas dos manifestaciones. Una, el 19 de noviembre, en las calles de Barcelona, y otra para el 26 de noviembre, que vuelve a ser domingo, como sabéis. No, el 26 es sábado. El 26 es sábado y el 19 también, efectivamente. Son sábado en las dos fechas, el 26 de noviembre, la segunda, en Madrid. Vamos a escuchar a Santiago Abascal y le pido a Pablo su opinión. Estamos solicitando que la mesa del Congreso rechace la tramitación de la reforma, porque estamos ante un evidente fraude de ley por el procedimiento y que solo tiene como objetivo facilitar el delito de sus socios y aprobar unos presupuestos. Con una amnistía encubierta, que no se atreven a llevar adelante a través de un indulto. Si finalmente la mesa del Congreso tramita esta reforma, les anuncio que recurriremos al Tribunal Constitucional, este fraude de ley, solicitando además la suspensión cautelar de la reforma del Código Penal. En segundo lugar, si la reforma que debilita a la nación y la expone a sus enemigos se impone finalmente a la sociedad española, quiero anunciarles que nosotros no nos conformamos con proponer a los españoles que el próximo Gobierno restaure el Código Penal a la situación anterior. Nosotros vamos a pedir el apoyo a los españoles para que se pueda hacer un referéndum nacional en España que debata sobre la ilegalización de los partidos que pretenden destruir nuestra unidad política, social y territorial como fórmula óptima y, creemos, que definitiva para proteger la democracia y para proteger la nación. En tercer lugar, y convencidos de que este Parlamento y este Gobierno no representan fielmente la voluntad de los españoles, como ya dijimos en la moción de censura del año 2020, pero ahora todavía representan peor esa voluntad de los españoles, tendemos la mano a quienes estén dispuestos a una moción de censura que expulse a Sánchez y que sirva para la convocatoria de elecciones inmediatas. Y, en cuarto lugar, firmemente convencidos de que la ilegitimidad del Gobierno ha de combatirse no solo en el Parlamento, sino en las calles, hacemos un llamamiento a los españoles, por encima de ideologías políticas, al resto de partidos, también a las organizaciones cívicas, a apoyar una manifestación masiva en Barcelona el próximo sábado, 19 de noviembre, y en toda España el próximo 26 de noviembre. Bueno, aparte de la convocatoria de esas dos manifestaciones, Pablo ha dicho a Bascal una cosa que llevamos muchos años repitiendo en este país y que a mí me parece sustancial, a ver si me podéis quitar, por favor, la reverberación, gracias, que a mí me parece sustancial, que es que en la práctica totalidad de los países desarrollados de Europa, en Alemania, en Francia, los partidos secesionistas, o los partidos, si quieren expresarlo de otra manera, que atentan contra la integridad territorial del Estado, están fuera de la ley, y aquí en España no. Esto resulta increíble, y aquí yo siempre reparto la parte alícuota de la responsabilidad, básicamente porque ambas formaciones han gobernado, porque es verdad que han gobernado muchos más años en democracia los socialistas que el Partido Popular, pero nunca se han hecho reformas del calado suficiente, tal vez porque ambos partidos, los dos grandes portaaviones del bipartidismo, siempre han utilizado a los nacionalismos como bisagra para gobernar, eso nos llevaría también a la tan postergada reforma y tan necesaria, tan volvido yo, hemos hablado mucho de esto, de la ley electoral, pero por no perdernos, necesaria ilegalización de los partidos que atentan contra la integridad territorial del Estado, eso es básico, debería ser básico. Úrico, yo estudié comunicación en la Universidad de Villanueva, y una de las materias que más me gustaron fue el derecho divino. Yo muchas veces a mí, yo voy a hablar franco, voy a hablar como la gente en la calle, Eurico, a mí la justicia muchas veces me deja que desear, la justicia humana, Eurico, voy a poner un poquito filosófico, un poquito trascendental. Póngase usted trascendente, que a estas horas de la noche ya, yo creo que nuestros oyentes lo van a agradecer. Final, Sánchez, lo único que puede ofrecer es ceguera, ceguera, ceguera y más ceguera, yo creo que esa ceguera se puede combatir mediante la unión, que es lo que buscan los partidos de derechas, la unión de España, no dividir a España como están haciendo los partidos de izquierdas, los socialcomunistas, hay que unir, y esa unión va a hacer que ese derecho divino del que yo le estaba hablando antes, que los estudiantes de la Universidad de Villanueva, opere y actúe, y al final salga todo positivo. Creo que tenemos que dejar de darle ese foco a la izquierda y darle ese foco a Isabel Díaz Ayuso, a los partidos de derecha, a gente que quiere cambiar este país, gente que quiere hacer algo positivo por este país, gente que quiere unir este país y que sea esta gran nación que siempre ha sido y que por desgracia, pues algunos tunantes están, tunantes por llamarles de alguna forma, están empezando a corromper y a malversar esa visión que tiene el mundo de España, que es un país positivo, alegre, donde hay fiesta, donde hay jovialidad, donde la gente está bonita. Ahora estamos dividiendo a este país, la izquierda lo está dividiendo y necesitamos que la derecha, que Isabel Díaz Ayuso, que el PP, que Vox, nos unan y que todos creamos en la vida, en la jovialidad, en el derecho divino. Ha dicho ahora, una España más feliz, que todos seamos más felices. Yo voy a bajar otra vez a niveles más terrenales. Antes he citado a Ramiro, a Ramiro le desmarramos con aquello de las masas tomaron las calles mientras la mayoría se quedó tranquilamente en casa. Ahora me ha dado pie de un Pablo sin saberlo a hacer otra cita. Queremos una España alegre y faldicorta. A mí me encantaría una España alegre y faldicorta. La cita es de José Antonio Primo de Rivera, para que no se me pierda nadie. Insisto, aquí citamos a todo el mundo y hay citas que desde luego merecen la pena ser esculpidas en mármol. Vamos a volver ahora a asuntos o a terrenos más terrenales, valga la redundancia. ¿Cómo le asuna a usted, Rubén, esto de que vaya al Partido Popular, lo ha dicho Bascal, que vaya al Partido Popular presentando una moción de censura, que ya si eso ya vamos yendo nosotros también? Bueno, pues por partes precisamente, porque yo lo que voy a hacer es ponerme técnico. Al señor Feijó, que iba además leyendo el discurso, cuando le escriba los discursos, a ver si se lo escribe a alguien capacitado, mínimamente, porque los diputados... Para que no le haga situar a George Orwell en 1984, básicamente pues se murió en 1950. También, también, no quería ser tan duro, pero eso también, no me lo quería recordar. Aquí le damos a todo el mundo. Los diputados no representan ni comunidades autónomas ni provincias, representan personas y representan al conjunto de la nación española. Eso, para que lo sepa Feijó, aunque lo sepan los asesoros de Feijó, porque no sé si se lo va a hacer el esfuerzo. Y, luego, dos cosas técnicas para el señor Abascal. Dos manifas a la vez, cuando tienes a todo el mundo en casa tantos años, estratégicamente es lamentable. Ves con una, a ver qué pasa. Te van a decir los portavoces oficiosos, no le vamos a pedir penas a los hombros, que son en ciudades distintas, tampoco leo. Ya, ya, ya. Me es igual, me es igual. O sea, si es que, me es igual. Además, porque van a ir mucha gente de un sitio a otro, a una de las dos. Eso para empezar. Pero en cualquier caso, en cualquier caso, y aunque sean en ciudades distintas, pues también es que es incluso doblemente mal. O sea, en una o en dos, pero a la vez. A la vez, y a ver qué pasa. Entonces, luego ya... Esto se ha arriesgado, porque si van, ojalá vaya medio millón de personas, por la diagonal y por la castellana, o por donde discurran, que no lo sé. Pero como vayan 50 o 60 mil... Pues hay. Es una foto arriesgada. Y sigo a más a más. Referéndums. Ya lo que me falta... Venga, vamos con los referéndums. Luego te voy a preguntar por las declaraciones de Junqueras y la balversación. Vamos con los referéndums. Pues lo que me faltaba por ver. Esto no es la confederación suiza. Y esto lo carga el diablo. Y fue un debate, además, de cómo se restringía sobre la democracia participativa. Cómo hay que restringir para la democracia participativa la democracia directa. Lo carga el diablo. O sea, si alguien que pudiera tener... No va a faltarte a Suiza. Mira la que lió Cameron en Gran Bretaña. Fíjate, lo que podría tener y lo que voy a pasar en España. España que ha sido el país del referéndum plus para lo de la Unión Europea. Un referéndum que ha aprobado nosotros y que no valió para nada porque luego Francia y Países Bajos lo rechazaron y tuvieron que retirarlo y el país de OTAN de entrada no. Por favor, que lean un poco. Es que yo ya no pido mucho. Pido que lean un poquito de historia reciente de España. OTAN de entrada no. Ese Felipe González 24 horas antes arrastrándose ante Manuel Fraga que le dijo que se abstenía y sus E fueron 33 y se abstuvo. Y al final se ganó por un 50,06%. Hablo de memoria. Claro. Y esa derecha española en ese momento ni Fraga lo apoyó por no apoyar a Felipe González y por otras cosas y porque nunca hemos sido OTANistas y ahora es que hasta este señor que ha salido del refugio del CEUS ha vuelto lo más OTANista de España cuando está viento del mundo. más que el propio Biden que no sabe ni dónde está porque con los escándalos enormes, enormes, enormes de corrupción mundial que está promocionando una empresa de tres siglas concretas. O sea, que no voy a decir porque si no es que nos van a cortar hasta el vídeo. Entonces, pues lo dejo ahí. O sea, es que es todo un escándalo detrás de otro. Pinta mala cosa. Ponedme cuando podáis los dos pantallazos que tenemos de este delincuente condenado por el Tribunal Supremo e indultado por el Consejo de Ministros. Voz Populi se hacía eco y la práctica totalidad de los digitales en las últimas horas de las declaraciones de Oriol Junqueras al periódico. Esquerra Republicana de Cataluña pide más. Oriol Junqueras exige ahora reformar la malversación. Ponedme el otro pantallazo que es la entrevista primigenia con el tío Junqueras para pactar presupuestos con el PSC falta ver su compromiso con la reforma de la malversación. Ahora te pido opinión Rubén sobre este asunto pero se la pido también a Pablo Matajero y después se la voy a pedir a Pablo. Es decir, claro, esto sí que tiene una hoja de ruta muy calculada y ahora porque la malversación y esto ya desde los tiempos de Artur Mas algunos yo que soy lego en materia de derecho tampoco tanto pero bueno nos enteramos de que era lo más grave porque las penas por malversación pues sí pueden alcanzar 8, 10 y hasta 12 años entonces no solamente pueden dar un golpe de estado y desgregar el país sino que además quieren carta blanca para seguir robando todo lo que les dé la gana depredando el erario público y de paso esto le viene bien también al figura porque lo va a aplicar en Andalucía, Paloma. Es que realmente es inaceptable es intolerable como bien ha dicho Feijolo que estamos viviendo en España que es una razón de peso para que los españoles estuviéramos saliendo saliendo a la calle que es cierto que nosotros somos partidarios de hablar con todo el mundo de dialogar pero desde luego sin sumisión y mucho menos sin claudicación ante el independentismo porque lo que es cierto es que los catalanes hoy por hoy están desolados están desamparados no tienen delante un gobierno que esté dispuesto a defenderlos a protegerlos es inaceptable la reforma del código penal que se está planteando para perdonar a políticos que no nos olvidemos que están condenados por sentencia firme es que en cualquier otro país del mundo yo no sé qué estarán pensando de nosotros es que la situación es cafiana es que para que la gente que nos está escuchando se haga una idea esto es bueno pues como tener a un narcotraficante en prisión condenado y de repente reformar el código penal para que despenalizar el tráfico de drogas y negociar con él cuál va a ser la condena a partir de ese momento por narcotráfico claro entonces es tan grave lo que está pasando en este país que yo de verdad creo que debemos de ser el admerreir del resto del mundo porque esto solamente pasa bueno pues en las películas hasta que ha llegado Pedro Sánchez de España a plantearnos que de repente pues metemos un señor de la cárcel pero bueno cuatro años después los españoles como son tontos o creen que los españoles somos tontos pues vamos a cambiarle las normas del juego para sacarlos de la cárcel por la puerta de atrás entonces vamos a hacer como decía antes todo lo que nos pidan pero yo creo que ya no solamente los catalanes merecen un respeto merecemos un respeto a todos los españoles que a día de hoy no lo tenemos entonces bueno yo sí que creo que es el momento un poco de alzar la voz y de reivindicar un poco de sensatez porque yo si no viene desde luego desde dentro de España nos van a dar un toque desde Europa sí o sí porque esto es inaceptable está meridianamente claro ahora le voy a pedir la opinión a Pablo ponedme antes el corte que tenemos preparado de Pilar Alegría esto es mientras tanto pues a lo suyo donde vas pensar extraigo y aquí el malo de la película es fijo la mala es Ayuso y bueno y el golpe de estado que se lo decía también esta mañana Isabel Rodríguez que están mucho en eso también se lo decía así a Carlos Alsina esta mañana se lo dieron a Rajoy esto es esto es de lo que llevan viviendo ellos años y ellos haciendo que a estos tíos les salga gratis dar otro golpe de estado no es que sea irónico o sea estoy diciendo lo que dicen ellos para que no se me pierda nada lo que han hecho es arreglar la convivencia en Cataluña Pilar Alegría portavoz del PSOE y ministra de deseducación y la manifestación de tantos miles y miles como digo de madrileños y madrileñas que reclamaban en las calles una sanidad pública y una sanidad de calidad hablamos que ayer se concretaron se juntaron más de 200.000 ciudadanos ciudadanos de pie de a pie pero también lógicamente muchos médicos muchos enfermeros muchos celadores muchos auxiliares en definitiva que salieron a la calle hartos del deterioro de la atención primaria y de la sanidad y de la gestión que de esta sanidad se está haciendo por parte de la Comunidad de Madrid y por parte de la presidenta Ayuso y lógicamente y lo que hemos visto es que la respuesta a esa manifestación ha sido el desprecio y el insulto de la señora Ayuso y el silencio del señor Feijó lo digo porque ahora mismo está interviniendo en la sala en la calle Génova haciendo unas manifestaciones y entenderán mi sorpresa y mi estupor y entiendo que el de muchos madrileños que no haya referido ni una sola palabra a la manifestación en defensa de la sanidad pública que ayer se vio en esta ciudad es verdad que durante estos algo más de siete meses que el señor Feijó lleva al frente del Partido Popular sus manifestaciones y sus declaraciones han estado siempre pivotando entre las imprecisiones las falsedades las inconcreciones Ni tienen vergüenza Pablo ni la conocen esta se apellida Alegría antes hablábamos usted y yo de la alegría a mí no me da alegría ninguna esta señora es más me da un frío tremendo Úrico a mí yo ya se lo he dicho esta gente del PSOE estos socialcomunistas yo le veo Laura porque yo estudio Laura Úrico aparte de ser doctorado en comunicación de tener todos estudios en comunicación estudio de defensa y medicación y medicación disculpe y comunicación y meditación disculpe como estamos hablando de sanidad y se me ha metido a usted le da frío como a mí me da frío la veo Laura la veo una persona oscura la veo tétrica como a Pedro Sánchez como a todos los que se hagan porque son el mismo perro con distinto collar los veo a todos iguales creo que España necesita una voz joven alguien fuerte alguien como Ayuso creo que Ayuso es la perfecta presidenta para España una persona con alegría una persona jovial una persona que tiene sentido humor que para mí es importante para un político que tenga sentido humor porque somos personas al final votamos a una persona necesitamos a alguien cálido alguien que nos dé que nos dé chispa que nos dé vida y a mí esta gente del PSOE no me da nada más que frío como usted Erico Rubén por volver a la malversación estos canallas no solamente se conforman con dar un golpe de estado o dos o los que hagan falta sino que quieren que les paguemos nosotros la fiesta y si no se la pagamos lo que quieren es directamente poder entrar a saco rapillar a pandar toda la pasta de las arcas públicas y que les salga gratis es decir lo siguiente es malversación y además sabemos que en politiquese o en socialistés lo van a hacer porque esta mañana ya decía la ministra portable decía Carlos Alsina también que no que eso sí que no que por ahí no pasan es decir que van a pasar en un mes yo hay una cosa que estoy alertando y que voy a volver a aprovechar ahora y hoy porque no sale ningún titular de mira que tenemos encuestas y encuestas y encuestas y nadie analiza esto ni da este titular y es que pongas la encuesta que pongas privada pública estos señores los de la malversación y todos sus aliades van a tener más representación en España que nunca que nunca que nunca con Venega PNV Bildu y son los que hacen que Pedro Sánchez salga en la carrera con un 43-0 con 43 escayos de ventaja el osito todos estos bueno pues yo lo que vengo denunciando y lo publicaba la semana pasada en la Iberia es que esto es un problema de régimen o sea porque ya no es solo el PPSOE que también es que toda la fiscalía todo el sistema judicial absolutamente todo va en la misma dirección entonces tenemos un problema de régimen por eso hay que ser radicales esto le parecerá si las cosas anteriores eran raras a Santiago ya le parecerá rarísimo hablar de hablar de problema de régimen pero es un problema de régimen gravísimo en el que esto se está cayendo por debajo como estuvo España cayéndose todo el final de la segunda parte de la restauración desde 1902 y mira que fue largo hasta toda hasta toda la última parte en 1930 esto se nos puede hacer larguísimo pero aquí hace falta meter mano y hablar y hablar de que hace falta yo no lo sé cómo va a seguir evolucionando póngase usted regeneracionista don Rubén que le veo venir hace falta que era don Joaquín Costa en 1912 que él era Joaquín Costa que no solamente es una calle de Madrid efectivamente que dentro de nada que dentro de nada le prohibirán también como a Jamiro de Maez o como a Calvo Sotelo que no lo ha defendido el Partido Popular a mí sí me ha gustado luego hablamos de Almeida sí me ha gustado que defienda por lo menos a Millán Astray a Millán Astray y ojalá hubieran defendido también a Calvo Sotelo al Calvo Sotelo de verdad no a decir vamos a poner Leopoldo y aquí ya no pasa nada adelante al que asesinaron los socialistas pues aquí hay un problema muy grave de régimen porque estos señores los de la malversación y demás tienen esto y es de lo que hay que hablar y aunque sean cosas raras porque lo del código penal es una cosa que ni va ni viene o sea es una cosa intrascendente ¿y por qué es intrascendente? porque estas señores ya llevan en la calle un año y no van a volver a entrar o sea ya llevan en la calle un año eso por un lado en cuanto a lo de estos señores y por otro lado es un problema político es un problema político que se arregla con política se arregla recuperando España si es que tenemos oportunidad en toda España porque tenemos cada vez más zonas de España en donde no hay España no hay España ni en cuanto a Estado ni en cuanto ni en cuanto a sociedad ni en cuanto a educación ni en cuanto a política pues se recupera recuperando España con valentía y con cosas raras para que se entere nuestro amigo también venga tercera cita de la noche hoy he venido no sé por qué he empezado yo la semana un poco un poco así trascendente lean a Ramiro de Maestu lean defensa de la hispanidad y recuerden como segundos antes de ser fusilado les dijo al pelotón de fusilamiento que eran unos críos unos milicianos de 16 años les dijo vosotros no sabéis por qué me matáis pero yo muero porque vuestros hijos si los tenéis o cuando los tengáis sí que lo sepan nos vamos al último corte de publicidad y volvemos enseguida Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética Hola soy Daniel Lacalle os espero aquí en Distrito TV en el programa Economics el próximo día 15 de noviembre a las 21 horas no os lo perdáis vamos a pasar lista Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol Estás a solo unas horas de que para farmacia mundonatural.es te haga llegar tu pedido con regalo incluido más de 25.000 productos de las principales marcas Te esperamos Hotel Las Dunas un lugar mágico en pleno corazón de la Costa del Sol en primera línea de playa y situado en un oasis de armonía y tranquilidad enfocado en la salud y el bienestar de sus huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día y disfruta de fines de semana de relax estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y a la vida saludable descubra Hotel Las Dunas Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol bueno si nuestros espectadores aquí a veces hacemos dos programas paralelos el de fuera y el de dentro les supongo informados de que el Partido Socialista Obrero Español no ha celebrado primarias pero que más da creo que las tiene el día 22 pero da lo mismo porque ya esta mañana anunciado Reyes Baroto que va a ser ella que va a ser ella que la candidata a la Alcaldía de Madrid a disputarle la Alcaldía de Madrid a José Luis Martínez Almeida Reyes Baroto creo que es ministra de Industria o algo así no, no esa es Teresa Rivera pero si es que esto es normal porque esta mañana salíamos también en otro medio de comunicación a preguntarle al respetable si sabían quién era Reyes Baroto y había un cachondo que nos contestaba que en qué equipo jugaba nos contestaba así porque este sí que la debía conocer pero no es broma 8 de cada 10 madrileños esta mañana encuesta pues en fin no científica pero oye pues pateada la zona norte de Madrid nuestras aguerridas reporteras pues 8 de cada 10 no tenían ni pajolera idea de quién era Reyes Baroto ya si les preguntan ustedes por quién es Carolina Darías o Daría o Darías o cómo se llama la ministra portavoz mi querida admirada y nunca bien ponderada Isabel pues qué les voy a contar la Alcaldía de Madrid es como el punto limpio del Partido Socialista Obrero Español es donde van arrojando o al contenedor del aceite o de las pilas o de lo que sea pues fíjense ustedes ya los que peinamos canas y acabamos de doblar la cincuentena pues desde Miguel Sebastián Trinidad Jiménez Pepu el del baloncesto ya saben Pepu Hernández y bueno pues ahora le ha tocado a esta ¿qué ha dicho Martínez Almeida? pues ha dicho doña Paloma algo que parece bastante razonable bueno que en fin que la envía un abrazo y tal y que procure mirar esta cosita de no aprovechar el ministerio para utilizarlo como plataforma que respete las reglas del juego un Miribosa Warfare en fin esas cosas que no deberían ser recordadas pero que con esta gente son pertinentes pues sí hombre yo creo que hoy no es un buen día para Reyes Marato es más tiene que estar ciertamente deprimida porque claro no es un premio lo que le ha dado Reyes elija un número par del 1 al 3 el 2 te ha tocado así es de que claro Almeida no es un rival sencillo es verdad que el Ayuntamiento de Madrid bueno es la capital de España es una de las mejores plazas políticas que tiene este país Almeida y maneja más presupuesto que más del hábitat de los ministerios ciertamente no es un detalle menor ciertamente y gestionar una ciudad como Madrid no es nada sencillo bueno Almeida es un número uno Almeida lo está haciendo francamente bien se ha ganado el cariño y la confianza de los madrileños y la verdad es que lo tiene complicado luego también es que es una ministra que es que ha dado momentos gloriosos para la política de este país porque claro ella fue la que nos dijo que bueno en pleno volcán de La Palma cuando la gente estaba viendo sus casas arrasadas por la lava pues ella lo veía como una cosa como muy chula ¿no? Para los turistas para los turistas y luego tampoco tampoco olvidemos que tuvo también un momento importante porque bueno en 2021 yo no sé si todo el mundo se acuerda pero Gabilondo la propuso como su número dos como su vicepresidenta y ella pronosticó que Gabilondo bueno pues llegaría a la Puerta del Sol bueno una gran visionaria como todos sabemos porque claro el batacazo del Partido Socialista fue monumental la número dos que tenía que era esta chica Hannah Montana que era secretaria de Estado pues claro se sintió muy agredida también ¿no? Sí, sí la verdad es que visionaria no es tampoco porque bueno ya vimos que bueno el PSOE se fue a la tercera fuerza política ella evidentemente no se movió del sillón es verdad que como bien dice Almeida lo suyo es que en esta ocasión lo deje ¿no? lo deje que pise calle que se recorra los distritos de la Comunidad de Madrid y que bueno salga de la moqueta y se ponga a pesar calle como lo hace el alcalde y a conocer de primera mano los problemas de los madrileños la verdad es que el Partido Socialista en Madrid tiene un problema importante tanto en la Comunidad que también nos han puesto bueno pues a un número a una segunda fila nos han traído a Lobato que bueno tampoco es no es que sea el mejor nosotros estamos encantados de hace unas semanas de recordar la Asamblea de Madrid prácticamente lo dijo que era votante Ayuso de milagro de reivindicar las políticas de Ayuso pues cualquier cosa pues lo pasáis bien los jueves en la Asamblea yo siempre digo que la izquierda va allí a que la izquierda es basoca sobre todo la misma la pistolera es basoca porque va allí a que le revuelque por el barrio Isabel Díaz Ayuso otros jueves bueno la verdad es verdad que hay momentos hay momentos curiosos hay momentos curiosos por así decirlo y luego también hay momentos desagradables porque ciertamente el Parlamento tiene que ser una institución pues respetable donde se bueno donde se puede discrepar políticamente pero hay que guardar ciertas formas y lo que tenemos enfrente pues no son partidos que respeten las normas del juego ni la cortesía parlamentaria en el 100% de los casos esto de levantarle el dedo como si fuera una pistola a nuestro querido Javier Fernández de Laschetti pues no está bien pues hombre no pero lamentablemente es verdad que tenemos enfrente pues eso partidos que no respetan el fair play que no que no respetan la cortesía parlamentaria y que hay veces que bueno pues se viven en situaciones bastante desagradables y que no deberían de verse en un parlamento por respeto a los ciudadanos entre otras cosas que son los que nos han puesto ahí por respeto también a la y por dignificar un poco la asamblea que al final es la cuna donde se donde se aprueban las leyes que después vinculan a todos los ciudadanos está claro don Pablo que aura le ve usted a esta Reyes Maroto a esta la ve más chisposa que Pilar Alegría o por un estilo yo a Almeida le veo muy bien a Almeida le veo genial le veo una persona positiva alegre que emana jovialidad y esa a mi me gusta hablar de luz de positividad de alegría y me gusta hablar de los que me gustan nos tiene fastidiados porque tiene levantado medio Madrid José Luis que sabes que te quiero y te aprecio pero alcalde nos tiene usted levantado medio Madrid y el otro día le pregunté a un destacadísimo militante o miembro de la directiva del Partido Popular buen amigo y me dijo es que hay elecciones dentro de seis meses o dentro de siete ¿qué quieres? pareces nuevo digo no coño si nuevo no soy si ya me lo sé lo que mi queja siempre es toda la vida igual toda la vida igual toda la vida igual que seis meses antes te levantan las calles pero llevamos cuatro años de retraso es verdad es verdad es verdad dicho lo cual gestionar Madrid es una cosa muy difícil oiga que somos cuatro millones de personas en Madrid y que eso no lo hace cualquiera exactamente exactamente y está muy bien llevado yo creo que te sale de Madrid y te sale de España al final Madrid es Madrid es la mejor ciudad del mundo yo he vivido en Los Ángeles he vivido en Cardiff he vivido en Londres he vivido en Australia en Sydney y no hay ninguna ciudad como Madrid algo bien estar haciendo Almeida algo bien estar haciendo el PP algo bien estaríamos haciendo los madrileños y la verdad que hay que estar orgulloso de ser madrileño y de ser español también Rubén cuarta cita porque voy por Ramiro Ledesma Ramiro de Maestu José Antonio Pruido de Rivera venga vamos con Machado Madrid rompeolas de todas las Españas vaya marrón que le ha caído a Redis Baruto no lo sé no lo sé no me atrevería a hacer un pronóstico a día de hoy sobre la alcaldía balanceme un poco la mesa sobre la alcaldía de Madrid efectivamente primer dato 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 mata relato Almeida en inglés es perform actúa nada más ni nada menos que 10 puntos por debajo de Isabel Díaz Ayuso 10 puntos es una barbaridad con Isabel rompieron el bonde ya 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 pero es una barbaridad es una barbaridad es un candidato electoralmente nefasto quiere usted decir que Isabel Díaz Ayuso tal vez quizás tira con su popularidad de Almeida bueno Isabel Díaz Ayuso tira mucho más evidentemente porque está 10 puntos por encima o sea ponedmelo como queráis ahí os lo dejo o el que está 10 puntos por debajo o el que está 10 puntos por arriba y que cada cual haga su análisis ese es el dato significa que Madrid es un muy mal candidato es un muy mal candidato que además en estos cuatro años salvo lo de Miriam Astray se ha dedicado a cercenar la libertad de Madrid especialmente en todo el tema de movilidad y a dejar la agenda de la izquierda en una enorme cantidad de temas el tema de movilidad ya no voy a hablar de Madrid Central es que además se está dedicando a levantar la castellana para poner carriles ciclistas que le gustan a los seguidores de Mónica García y de Rita Maestre porque son cuatro frikis que van sudando al trabajo esos son los que van en bici por la castellana lunes a las 9 de la mañana cuatro frikis que molestan la movilidad de Madrid eso por poner un ejemplo por poner otro ejemplo no ha cumplido sentencias judiciales que dicen que hay que volver a poner la calle por ejemplo de Capitán Haya y quitar Joan Maragall porque había que poner Capitán Haya pero por no liarme porque es que si no con lo despistado que soy exactamente bueno no claro porque lo han hecho para torcer entonces era el momento era el momento de hacer eso nos cierra el retiro porque ha sido incapaz incapaz yo vivo al lado eso es lo que peor llevo que me cierre el retiro esto me tiene fastidiado al tercer punto porque ha sido incapaz de actualizar el reglamento de Manuela Carmena pese a que lleva tres años lo razonable cuando hace mucho calor es refugiarse en un parque especialmente para la gente normal eso es lo razonable entonces ese sería un reglamento muy oportuno ha lanzado una oferta de empleo público de 1600 personas en el último año no se me ocurre medida más antiliberal y más contraria a la evolución de la administración española en los últimos 10 años que esa porque precisamente la administración española se ha modernizado y se ha ido adaptando a la administración electrónica de forma que sobran empleados públicos sobran burócratas sobran entonces hubiera sido muy útil que el ayuntamiento de Madrid dejara la tasa de reposición muy 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 bajita haciendo esas ese tipo ese tipo de medidas no ha recortado ni una sola dirección general si vemos el organigrama de participación ciudadana si lo vieses te asustas te asustas te asustas entonces es una cosa francamente francamente notable entonces en cualquier caso a mi rey es maloto no me gusta pero lo que hace falta en Madrid es una agenda liberal que defienda a España y que y que consiga revertir porque la batalla el PSOE la da en todos los frentes y eso es lo que ocurre y lo que vemos con las encuestas y demás y es lo que no se hace desde el otro lado que responda a la agenda de la izquierda eso lamentablemente en Madrid ciudad queda mucho 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 trabajo mucho trabajo por hacer y debería hacerse y yo he dicho ahora mismo cuatro cosas muy concretas de gestión municipal o sea no he tenido que irme a ningún otro lugar cuatro cosas muy concretas de gestión municipal en movilidad también ha ampliado que no hacía falta ninguna ha ampliado las zonas de estacionamiento regulado bueno pues son toda una serie de cosas se mantienen los nombres de la biblioteca de la izquierda que puso en muchos de ellos Manuela Carmena está nominativo don Rubén esta noche más que yo todavía ¿por qué? ¿por qué? no no por Joan Baragán está bien no no hay que poner a las cosas nombres y apellidos y quedan y quedan pendientes pues muchas cosas muchas cosas por hacer entonces ojalá que desde luego que en Madrid que lo necesita en Madrid ciudad haya un volantazo que mejore que mejore todas estas cosas desafortunadamente para los madrileños Rubén si es que no tiene nadie enfrente porque la izquierda debe ser eso pero con todo y con eso con todo y con eso ponedlo como a cada cosa más le guste saca 10 puntos porcentuales menos en todas las encuestas actuales y veremos los resultados dentro de unos meses que Isabel Díaz Ayuso entonces los datos son los datos y vamos a ver vamos a ver entonces qué pasa con el Ayudamiento ha habido 3 años que lo que se debería de haber hecho es haberle dado una respuesta política a toda esa agenda intervencionista antiliberal gastona defiéndeme doña Paloma a tejer un poquito a su compañero tiene usted todos los minutos que quiera un poquito no vamos a calentar vamos a calentar un poco la mesa al final un poquito no lo voy a defender lo voy a defender muchísimo porque lo que se le está olvidando a Rubén es que Almeida no tiene las manos libres para gobernar o sea Almeida no está llevando a cabo el 100% de su programa político porque tiene a Ciudadanos Ciudadanos al final gobernar en coalición con otro partido político pues lastra muchas de sus políticas y tus iniciativas no sé si es el problema yo creo que Ciudadanos es un lastre para Almeida ese es el título al que te puedo dar Ciudadanos es un lastre para Almeida igual que era un lastre para Isabel Díaz Ayuso en 2019 y es verdad que cuando uno tiene que gobernar con otro partido pues no salen el 100% de tus medidas y tampoco podemos olvidarnos que venimos de un Madrid que ha estado paralizado durante cuatro años que ha tenido paralizado el urbanismo que ha conseguido que el precio de la vivienda se disparara por la falta de suelo en el mercado que hemos tenido entonces yo creo que tenemos un alcalde que está haciendo grandísimas obras en Madrid que eran muy necesarias que tiene unos concejales que están bueno entregados que él está entregado a la calle está entregado a los ciudadanos que es un alcalde cercano eso es verdad él es chisposo porque él patea esto es chisposo que esto es una cosa que manejo yo en privado y hoy se me ha escapado dos veces en público es verdad que es un tío que patea la calle las cosas como son pues como deben de ser los alcalde conocemos a políticos a presidentes autónomas que no pisan la calle y tal y cuando le va a confirmar el partido popular como candidato porque a lo mejor nos estamos confundiendo hombre no me fastidies Rubén y a quien van a poner yo haría un buen informe cambiándole tú a quien pondrías perdona no no como nos quedan 10 minutos es por darle un poco de salseo a la cosa no no eso no voy a responder porque no tengo los datos los profesionales sería hacer una serie de encuestas una serie de grupos de discusión y que si usted la chaqueta del politólogo del experto en demoscopia y tal y del profesional que lleva dentro de corazón con el corazón en la mano a quien le gustaría Rubén Tampoleo que fuera el candidato del PP en Madrid pero si es que uno de los problemas actuales de toda la derecha española es que se ha ido se ha ido encargando de laminar a una serie de talentos sea el caso de Macarena Olona que te puede gustar más menos Regulín Regulán tenía su perfil y en el caso en el caso de Madrid pues tres cuartas partes tres cuartas partes de la misma y de otra serie de lugares también entonces si queréis un nombre pues cada cual tendrá su preferencia pero bójese Rubén no no pues es que yo ahora mismo no veo a nadie Paloma perdóname estábamos en que Almeida es un alcalde cercano es un tío popular que patea los barrios no sé si Reyes Baroto vamos si lo sé no resistiría la prueba del algodón de señora Baroto siéntese usted ahí esta mañana que sacaba tanto pecho con perdón y ya decía que iba a ser ella todas las primarias como todo el mundo sabe en la izquierda es un trámite y nada más dígame usted señora Baroto a cuántos distritos tiene Madrid más menos de 20 más menos de 30 tachese lo que no proceda b cítemelo usted por su nombre bueno tendría un problema hombre que tendría un problema ya te lo digo yo complicado pero no olvidemos que Almeida en muy poco tiempo desde que fue nombrado candidato fue capaz de ser conocido querido por una ciudad que apenas le conocía yo creo que eso es un mérito que él tiene y todo su equipo y que no se le puede de ninguna de las maneras y hablamos mucho con él en aquella época pero si eso es cierto ¿por qué actúa 10 puntos por debajo de 10 a 10 años? no pero porque no tiene las manos libres para gobernar y porque también se le están criticando cosas como el tema de la movilidad que son decisiones que no son puramente municipales que son normativas y directivas europeas que son de obligado cumplimiento para todas las ciudades de España no solamente para la ciudad de Madrid y que él tiene la obligación de ponerlas en marcha como ampliar la zona ahora a lo bestia eso no está ninguna normativa la zona ahora bueno pues puede tener sus detractores pero tiene sus defensores porque cuando tú has sido concejal de movilidad en un pueblo como he sido yo por ejemplo te puedo decir que la zona ahora tiene muchos defensores que son los propios vecinos cuando tú vives en una zona que tiene muchísima densidad de comercio o muchísima densidad empresarial pues al final está perjudicando a los vecinos y lo que estás haciendo es repartir un espacio que es escaso entonces la zona ahora pues tiene sus detractores y tiene sus defensores dicho esto yo creo que está haciendo un grandísimo trabajo en el Ayuntamiento de Madrid en el tema de la movilidad en el tema del medio ambiente en el tema de las obras en el tema de la vivienda que está apostando por la vivienda pública de calidad en la ciudad de Madrid como hacía años que no se hacía y que creo que es uno de los principales problemas que ahora mismo tienen los jóvenes en el Ayuntamiento de Madrid y yo creo que no se le pueden poner muchas pegas pero que no sea un alcalde como los de verdad que le gustan a la gente que está pegado al terreno a la gente a los problemas de la gente desde luego yo a día de hoy no veo un candidato mejor sinceramente a día de hoy a mí esa frase sí me ha gustado mucho venga os voy por supuesto la firmo la firmo la firmo yo no veo un candidato mejor la firmo la firmo la firmo vosotros veis un futuro gobierno de coalición en el Ayuntamiento de la Capital de España entre Ortega Smith que le han ascendido y le han hecho vicepresidente hace poco con lo cual le envío un abrazo pero eso era un ascenso y le doy la no es un ascenso no lo sé le doy la enhorabuena oye Villacis y lo lamento por ella porque le tengo ley no sé si más o menos de la que ella piensa le tengo ley yo a Begoña Villacis pero oye igual no hacía un mal alcalde Javier Ortega Smith no lo sé alcalde bueno vicealcalde perdón ah no vicealcalde vicealcalde la realidad la realidad es la siguiente dos cosas para que lo sepan y yo aquí sí que voy a hacer un pronóstico venga nos ponemos serios en los últimos 3-4 minutos exactamente la realidad es la siguiente los últimos presupuestos Almeida podría haberlos forrogado y decidió aprobarlos con votos de 3 comunistas eso es otra realidad realidad más dando el nombre de Almudena Grandes y otra serie de medidas es que sin ellos no podría gobernar y atacando a la Fundación Madrina cosa que me parece horrible esto de la Fundación Madrina nos ha parecido mal se podrían haber prorrogado esos se podrían haber prorrogado esos presupuestos y luego sí que hay una cosa que cuenta a favor del Partido Popular técnicamente técnicamente y es que si el Partido Popular es la lista más votada en la ciudad de Madrid sería electo alcalde automáticamente por la ley o sea sería electo alcalde automáticamente salvo porque hay gente que no lo sabe exactamente o hay gente que le suena pero porque es una especificidad muy específica valga la redundancia de la ley de la ley electoral del régimen electoral general de bases del régimen local de bases del régimen del régimen local efectivamente entonces yo creo que esto está exactamente en la en la LOREG también en su predisposición para elecciones municipales en la LOREG también sí pero entre las dos ahí está esa regulación entre esa regulación si el Partido Popular con el candidato X que sea es la lista más votada de la ciudad de Madrid que ya sería un avance con lo de la lista con la de las cosas anteriores pues no necesitaría nada más salvo que decidan salvo que decidan a mí sí que me parecería una enorme barbaridad sumarse todos los demás o que tenga mayoría absoluta ya automáticamente la izquierda o sea que esa sería la otra situación si no hay una mayoría absoluta de izquierda y el Partido Popular es la lista más votada no necesita ni a Ciudadanos ni a Vox si obtuviesen representación esa es la realidad necesitaría para probar presupuestos y para probar determinadas reglamentaciones del Pleno del Ayuntamiento del Ayuntamiento de Madrid en cualquier caso en cualquier caso yo sí que hago dos pronósticos uno es que el Partido Popular y con Ayuso de por medio va a meter un buen meneo limpieza en la lista del Ayuntamiento de Madrid porque hay gente que no quiere en esa lista ya veremos como de los 15 concejales está usted elevando el diapasón cuando nos quedan pocos minutos del Partido Popular por lo menos 5 no repiten por lo menos 5 y un segundo pronóstico creo que el Partido Popular va a ir a direcciones municipales sin presupuestos aprobados porque salvo que se lo vuelvan a aprobar Marta Higueras Cueto y el arquitecto que son comunistas a Ortega Esmín no le veo por la labor en absoluto porque las venganzas se sirve en frío y está rumiando la venganza de los tres comunistas lo que pasa es que Ortega Esmín cuidado y que nadie me interprete mal estamos valorando técnicamente escenarios posibles no sé si probables pero posibles puede correr el riesgo también de quedarse en la irrelevancia obteniendo un buen resultado electoral pero quedarse en la irrelevancia por no ser necesario bueno porque podría no ser necesario para ser electo el alcalde o señora alcalde y para aprobar presupuestos porque acabas de citar a Marta Higueras acabas de citar sí, sí pero ellos creo que sí que no van a repetir eso sería otro pronóstico después de las próximas elecciones municipales Marta Higueras quería ser la candidata en vez de Reyes Maruto pero no ha cuajado no ha cuajado no ha cuajado entonces y eso que no tenemos tiempo para arredar en ambientes locales pero algunos cuentan esos son los escenarios la política autonómica y local de Madrid va a estar apasionante faltan candidatos como en Pozuelo de Larcón y en otros lugares por el Partido Popular que sí que van a ser determinantes y en Madrid la lista cambiará seguro pues como cambiará en todas las ciudades muy bonito hombre como en todas las ciudades cuando la dirección del partido propone a los candidatos y cuando la dirección del partido es la que revisa las listas y propone a los mejores en todo caso pero lo que no puedo estar de acuerdo contigo Rubén es que los presupuestos para un ayuntamiento son fundamentales no tienen nada que ver los presupuestos de un municipio con los presupuestos de una comunidad autónoma sin unos presupuestos un ayuntamiento no puede sobrevivir en muchísimos aspectos y si no se hubieran aprobado esos presupuestos hoy no se podrían estar acometiendo las obras que se están acometiendo en el ayuntamiento de Madrid con lo cual ahí sí que tengo que decirte que el alcalde Almeida hizo lo que tenía que hacer por responsabilidad por su compromiso con los madrileños y en ningún caso por sus intereses personales y dicho esto pues hombre yo entiendo que Vox ahora está pasando una situación difícil que tiene su pequeña crisis interna dice que no Abascal dice que están muy fuertes están sí sí están fortísimos solamente hay que verles solamente hay que verles bueno que todavía no se han recuperado de bueno pues del varapalo de las elecciones andaluzas y de la salida de Olona y de la salida de Olona que les abre un camino inédito yo entiendo que estén nerviosos bueno al final Vox nació de una excisión del Partido Popular y bueno ellos tendrán sus temores a que les pueda ocurrir a ellos exactamente lo mismo pero dicho esto vamos de ninguna de las maneras Vox es el mejor aliado yo creo en estos momentos ni de Almeida ni de ningún gobierno del Partido Popular porque ellos están a ganar votos y ya están en modo campaña electoral como todo el mundo ¿corre el riesgo de desaparecer en Madrid a nivel local Paloma Ciudadanos? Bueno yo creo que saque la bola de cristal yo creo que corre el riesgo de desaparecer a España no solamente en Madrid pero vamos no lo digo yo lo dicen las encuestas Esta mañana salía Guillermo Díaz que le enviamos un abrazo también que es un malagueño muy buena gente muy buena persona políticamente es que como yo creo que ahí ya no hay lo digo con respeto no hay nadie en casa o no hay nadie al mando y decía que entendían que Ciudadanos entendían y se tomaban muy en serio las reivindicaciones de los manifestantes ayer en las calles este es el problema de cuando los días pares te toca inclinar el cuerpo a un lado y los días impares te toca inclinar el cuerpo a otro ¿Quién ha dicho eso? Guillermo Díaz portavoz de Ciudadanos Bueno Ciudadanos a mí ya lo que me produce es cierta melancolía le produce tristeza le produce como Don Pablo me da alegría que ahora le ves y ya nos tenemos que postamos el tipo de ese hombre tiene buena energía los de Ciudadanos tenemos buena energía también pero yo soy Pablo Palacio voy a hablar para la cámara para el público y voy a dar un mensaje para Isabel Díaz le voy a dejar a usted el minuto de oro el último minuto Don Pablo soy Pablo Palacio hasta mis iniciales dicen Pepe Isabel gente del Pepe si usted quiere un guerrero a su lado un luchador un niño de corazón una voz joven alguien jovial alguien puro aquí está la cara nueva que necesitan a ver sexta cita de la noche y con esto ya me despido no sé si es la quinta o la sexta Rubén hemos citado a Ramiro Ledesma por este orden a José Antonio Primo de Rivera a Ramiro de Maestu a Machado a Adrión Ropeo en las de todas las Españas la quinta y la última José Luis López Vázquez un siervo, un amigo un servidor, un esclavo con esto terminamos exactamente un servidor, un amigo un siervo, un esclavo me han atraco a las tres es que es maravillosa esa película ahí no les digo yo que esté condensado todo el saber que necesita alguien en la vida como en El Padrino de Don Mario Pucho y los intereses creados de Jacinto Benavente pero tiene mucho más recorrido mucha más bien y sobre todo es deliciosa Atraco a las tres yo les voy a recomendar otra película que no es Atraco a las tres la que damos pero la pueden ustedes recuperar pero yo les voy a recomendar la que damos pues ahora mismo cuando nos levantemos si se quedan ustedes en Distrito Televisión El Color del Paraíso es una película iraní no teman porque es apasionante de verdad es un drama y tiene que ver con la historia de Mohamed que es un niño ciego iraní de ocho años que acaba su curso escolar en Terán y que regresa al pueblo con su padre para reencontrarse con su abuela y sus dos hermanas no confundir con Hannah y sus hermanas de un cineasta que a mí me da un poquito de pereza vean de momento esta otra que seguramente les va a gustar doña Paloma Tejero ha sido un placer muchísimas gracias el placer ha sido mío gracias a vosotros ha sido un placer oye Pablo Palacios que ha sido todo un descubrimiento el encontrarte en esta mesa y espero que nos volvamos a ver Rubén Tamboleo amigo, hermano un gusto un ser buen amigo un ser buen esclavo muchas gracias camarada y gracias también a todos ustedes a todos vosotros por habernos acompañado esta noche en Distrito Televisión en Los Intocables mañana será martes mañana habrá más noticias y tendremos como no como cada noche tertulianos y analistas de primerísima división y de primer nivel cuídense y hasta mañana y de primer nivel ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?